esta partida que van a ver ahora mismo es una partida que grabé en off stream un poco utilizando el cátar y también utilizando el arco de guerra que también es un arma nueva que la verdad que me llamó bastante la atención entonces decidí grabar esta partida en off utilizando las dos armas para ir probando y testeando la y también dando algunos que otros consejos para utilizarlo mejor espero le guste el vídeo gente lo dejo con el gameplay gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla no me tengo que no me tengo que meter muy al frente en la carita pa let's go he escondido ir al frente con este con esta arma oh yes encima ni siquiera te cubrís me cago en todo me tengo que curar venga porque es muy débil la verdad el arma esta no hay nadie más cuidado bro viene la gente a golpear cuando se arma ahí un tumulto de jugadores la verdad que mucho no te conviene quedarte peleando con este personaje porque te pueden impactar a tus propios compañeros y ahí perdés un montón de vida estaba ahí en un 1 vs 1 intentando pelear contra nada 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 son tres son tres tiene sentido cuidado que te tienes toque oh oh buena esa adentro mira esa se prende fuego nice venga buena eh el estoquero ese cuidado vamos a dar vuelta a esto tengo que agarrarlo así y darlo hacia la puerta voy a poner la tercera cámara para ver mejor acá ahí va venga 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 dos y dos dos y dos ahora sí ahora sí vamos despejando un poco el camino para aquel lado tal vez ahí veo buena vamos matando esto un poco eh la verdad pero bueno la onda es machacarlos ahí en el medio nadie ahí vale tenemos a nuestro compi acá que nos está dando una mano la verdad allá un poquito menos ahí va let's go let's go let's go voy a cargar al fondo para allá buenísimo 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 let's go let's go vamos a pelear estuvo bien pero vamos a hacer eso esto que quería hacer ¿por qué volteo eso? pensarán ustedes porque si un enemigo lo tira nos va a hacer daño a nosotros así que prefiero golpeamos la guardia cuidado cuidado es lo que les digo viejo es lo que les digo cuidado 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 que te juega eh ya destruimos la puerta casi igual un hit más y listo cuidado 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 vienen tres allá venga hay que jugar mucho desde atrás te diría con este personaje una especie de de hit and run o sea meter un hit y correr prácticamente lo quise cubrir a mi compi ahí no sé si le canse de cubrirlo pero bueno let's go tenemos un arquero arriba si hay un arquero arriba vamos a subir esta escalera ¿por qué no se puede subir? hola bueno bugueado escalera bugueada complicado de entrar por esta puerta acá tienen una balista allá al fondo venga cuidado nice nice no tengo cura vamos a curarnos acá a ver si queda alguien acá arriba me parece que no venga vamos a romper el bracero para hacer un poco un poco de puntos no guarda casi me caigo let's go vamos para allá o sea es un poco podría decirse hasta para el que le gusta ir de frente aburrido este esta arma va muy bien en el 1 vs 1 como pudieron ver ya porque tiene bastante velocidad en comparación con otras pero el problema es que no tiene ataques laterales así que básicamente le arrancamos un brazo ahí se me toqueó ¿qué pasó ahí? básicamente hay que digamos atacar a donde está el punto ¿no? vamos cuchillazo ojo lo bajo cambiamos de arma cambiamos de arma ahí ha elegido los cuchillos porque en realidad está tirándole el arquero pero bueno venga me llevo esto no estoy haciendo mucho la verdad estoy más molestando que otra cosa bien es que es un arma un poco para eso ¿no? más para para molestar fue buena lo bajo nice excelente excelente es más para eso el arma la verdad que para otra cosa lo bajo Toma Jajajajaja Let's go Ahí te vas Cuidado eh Uuu lo bloqueo Wow Bloqueo el cuchillo rojadizo viejo Bueno bien 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 Subimos de level Nice Creo que acá adentro había algo para reabastecerse si acá esta Estan acá nomas eh Miran lo traje a la trampita Oh Wow Wow viejo casi me revienta Ahí entre entre el quilombo no Cuidado con eso Let's go let's go let's go Al arquero lo estoy tirando Vale 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 Tres cuchillos me quedaban Que da hueá Mal 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 el dash ahí No me dieron eh Ah no no me dieron Ojo Dios Me bucaquearon entre mis compañeros Jajaja y entre el enemigo Ahí cuando Ahí cuando Oh cuidado Bomba de fuego Cuando hay muchas personas Se complica eh Cuidado Nice Oh no Oh no Excelente ahí Cuidado weo Este la quiero conmigo Este la quiero conmigo Nice Excelente Uy no Vi la muerte venir Jajaja Pero estuvo bien Estuvo bien Vamos por el arco Creo que ahora va a ser más Más interesante de usar el arco en esta parte Que Que Ir con la Con los Dakar Que la verdad No no tiene mucho sentido En este lugar Mucho Combate cercano ahí Contacto directo Venga abajo Nice Vamos Vamos bien vamos bien Otro abajo Let's go Recuerden que Lo mejor Para jugar con los arqueros gente Nunca No quedarse muy atrás Sino más que nada Estar ahí en el En el combate cercano Porque Es muy difícil pegarle la verdad desde lejos Venga abajo ese arquero Y también te vendes un poco Por ahí entre La multitud te podes Como mezclar un poco más Tengo que lanzarlo porque Me estaba cansando la La estamina ahí Buena Le di pero No lo maté venga Pero la idea es más que nada Ir presionando con el arco Oh my god Ah están de este lado ok ok Venga Venga hit Venga abajo ese Venga 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 Te levanto te levanto bro Te levanto Venga va Arriba va No que hice Cambié el arco No. 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 Ahí le di a mi compi Están todos entre medio ahí Venga adentro la verdad que este arco a pesar de ser un poco más lento al mismo tiempo creo que es más efectivo porque si das el hit al menos haces un poco más de daño en cambio con el arco corto la verdad es que metes el hit y no sé tenés que meterle como cuatro golpes por ahí para pegar para matarlo a la mía bro a la mía entonces por ahí creo que renta más este por cierto no estoy usando la habilidad del fuego pero bueno no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo ni es el lugar tampoco para usarlo creo que va a afrontar eso voy a cambiar esto mejor venga reventamos un acorazado nada mal nice flotó flotó mira como campea ves son targets fácil cuando campean así que no se están moviendo están siempre atrás ok no tengo quedé sin flechas cuidado cuidado venga abajo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué pasa a este tipo bro? bueno ahora estamos acá la verdad perdiendo tiempo no tiene sentido esta parte estamos más haciendo kill que otra cosa vamos para el otro lado retirada retira 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 uy le di pero no murió cuando están ensangrentados es porque le quedan poca vida entonces ahí hay que digamos un poco aprovechar no es un buen lugar para meterse con el arquero está bueno vamos a ver qué tal lo va a mi compi UV cree que se atravesó justo venga 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 no tengo vendas no tengo vendas no tengo vendas tenemos que encender eso eh difícil porque está el respawn de ellos cerca venga abajo ahí cubriendo el compi necesito un lugar para rebastecerme sobre todo la vida porque uu le arreglo bien 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 ahí pusieron estandarte así que me quedo acá nice excelente excelente me quedo acá cerca de estandarte un ratito claro tenemos eh es que esta parte es mejor ir con arquero para apoyar más que nada el dakar acá no creo que no serviría mucho le puedo usar pero bastante arriesgado cuidado que salen por ahí ese es el punto de respawn si te quedas ahí me queres regalar la kill no hay problema eh venga dos hit con el arco corto hubiesen sido no sé cinco por lo menos uy entre medio le di buena 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 ah bueno lo mató justo nice me encanta el sonido que tiene este arco porque se siente como que la flecha sale con más potencia la verdad no veo gente no veo gente no veo gente allá toma en la rodilla vamos a prender fuego acá no puedo pegar a nadie viejo paso uy se cubrió justo venga prendido fuego nice otro más prendido fuego oh no tengo guard oh buena 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 oh sin brazo quedó el tipo gg gente bueno me estaba pegando a mi este hijo de puta jajajaja escucha no 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 no